A través de la Oficina de Cooperación Internacional, pues se lleven gestionando algunas ayudas, como ya lo ha hecho el asesor de esta dependencia, el abogado John Edward Roldán Hernández. Pues recientemente entregaron unos kits alimentarios a una población determinada. Esto se llevó a las instalaciones del INDER y hemos invitado precisamente a John Edward Roldán Hernández para que nos hable de ese ejercicio que se cumplió en beneficio de la comunidad. Al final, pues las instituciones públicas se deben precisamente a la población de Guadalajara, en este caso pues que lo hacemos a nivel local. Bienvenido John Edward, ¿y qué fue lo que se hizo? ¿Con quién se hizo? ¿Y por qué se hizo? Bueno, en efecto William, desde la Oficina de Cooperación Internacional, gestionamos ante la empresa Colanta, la cooperativa que está ubicada en la ciudad de Medellín, 120 kits alimentarios, los cuales se hizo entrega el pasado martes, en horas de la tarde, en el cual beneficiamos 120 personas priorizadas. Esa población la logramos identificar a través de la oficina, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Gobierno y a través del Colegio de Árbitros, una población que no haya recibido ningún incentivo, ningún beneficio, por lo tanto le dimos prioridad a los árbitros de fútbol y fútbol sala y en compañía o colaboración del Instituto Municipal del Deporte. Cabe resaltar que estas ayudas alimentarias hacen parte de las directrices del señor alcalde, Julián Adolfo Rojas, en el cual nos ha pedido que mantengamos acciones muy puntuales y concretas orientadas a mitigar los impactos del COVID-19. John Eduard, ¿con estas ya son varias las ayudas que usted, a través de la Oficina de Coopresión Internacional, se han gestado para beneficio de la comunidad bugueña? Sí, ya si cuantificamos en valores económicos, ya estamos llegando a más o menos a unos 12, 15 millones de pesos en ayudas, en donaciones de empresas privadas, una ubicada en la ciudad de Cali, en esta oportunidad una de Medellín y también una de la ciudad de Buga, y hemos estado recibiendo donaciones porque se observa que hay una confianza de la entidad privada frente al gobierno municipal y pues se empieza a ver una dinámica y una entrega de ayudas por parte de estos sectores y gracias a Dios desde la oficina hemos podido beneficiar a partes de la población bugueña. ¿Y se sigue con aquello de las capacitaciones, de las ayudas a los emprendedores en la ciudad de Buga? Sí, en este momento seguimos emitiendo convocatorias, convocatorias orientadas a la consecución de recursos, esta semana vamos a lanzar tres convocatorias más para la posibilidad de acceder a recursos de cooperación internacional y muy pronto vamos a convocar a algunas personas a que participen de la formulación de proyectos de cooperación para la gestión de recursos. Y seguramente si alguna empresa decide también seguir haciendo sus aportes para ayudar a la población que hoy necesita sectorizar además de la colaboración de otros, ¿lo pueden hacer? Sí, nuestro llamado es a que nos sigamos vinculando de manera activa para que a través de la oficina de cooperación, que ya ha hecho varias entregas producto de las donaciones, pues se sigan vinculando. Aún hay sectores económicos y de la sociedad que no han podido iniciar sus actividades laborales o actividades comerciales que merecen de pronto una atención del Estado o de organismos que quieran apoyar en esa mitigación de ese impacto económico. Claro, desde la oficina de cooperación estamos dispuestos a articular esos esfuerzos, tanto de donantes como de entidad pública para hacerle llegar a las personas que más lo necesitan en este momento. Muy amable John Edward, y esperemos pues que tenga eco ese llamado que usted hace, ya lo ha venido realizando y pues que esto se siga promoviendo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y la invitación es a mantenernos en casa, tratar de mantener el distanciamiento social, usar el tapabocas y ante todo ser muy solidarios frente a esta situación que lamentablemente nadie lo esperaba, pero debemos afrontarlo de la mejor manera. John Edward Roldán Hernández, asesor de la Oficina de Cooperación Internacional, haciendo referencia a esas ayudas alimentarias que la empresa privada ha venido entregando a través de esta oficina para venir.